Buenos días con todos. Bienvenidos a este microvideo de la asignatura de cuencas hidrográficas. En esta ocasión vamos a analizar lo que corresponde al diagnóstico de cuencas hidrográficas en lo que respecta al enfoque sistémico y el diagnóstico situacional de las mismas. Antes de empezar, debemos recordar que la cuenca es un sistema. Es decir, en ella existen elementos que se encuentran interactuando entre sí y que también se interrelacionan. Y que para la facilidad de su análisis es importante seccionar a la cuenca en lo que podría ser, por ejemplo, la parte alta, la parte media y la parte baja, que es lo que ya habíamos analizado en el primer bimestre. Asimismo, debemos recordar que en la cuenca hidrográfica se generan problemas cuyas causas y efectos se pueden analizar justamente haciendo un análisis integral bajo un enfoque de sistema. ¿A qué nos referimos? Nos referimos justamente que en la cuenca hay recursos naturales que están interrelacionándose con el entorno y que esta interacción justamente puede generar estos problemas y la manera de abordarlos es justamente empezando por hacer un diagnóstico. Cuando nos referimos a un diagnóstico con enfoque sistémico, estamos haciendo referencia justamente que la cuenca hay que tratarla como si fuese un sistema. Es decir, que tienen estos elementos que están interrelacionándose y que la afectación a uno de ellos significa también la afectación a todo el sistema. Para ello, es importante observar que estos procesos se tienen que determinar mediante este diagnóstico del cual estamos hablando y el cual no es lineal. Es decir, no existe una secuencia lineal de sucesos a seguir. Podremos adaptarnos a algo similar a ello. Sin embargo, esto más bien obedece a las necesidades, a las particularidades e incluso a la realidad que se vive dentro de la cuenca. La idea es de que este diagnóstico nos pueda llevar a determinar o a conseguir, en definitiva, el plan de manejo de la cuenca hidrográfica. Es decir, el documento técnico en donde se establecen las acciones a llevarse a cabo en este lugar. Si podríamos hablar de pasos, los más comunes para hacer un diagnóstico, pues tenemos los siguientes. El inventario, la caracterización, la evaluación y, en definitiva, el diagnóstico, que es lo que vamos aquí a analizar. ¿A qué nos referimos con un inventario? Pues básicamente es lo que todos conocemos. Recopilar de forma sistemática datos de la cuenca. Estos datos tienen que ser clasificados o tienen que ser recopilados de forma clasificada y cuantificada. Es decir, tenemos que llevar un determinado orden de toda la información que estamos levantando de la cuenca hidrográfica. Obviamente podríamos entender que existe mucha información a conseguir. Sin embargo, podríamos empezar desde ahí, a obtener toda la información que podamos y luego sí clasificarlas para obtener solamente aquella que es información útil. Esta información puede provenir tanto de fuentes primarias como también de fuentes secundarias. Si tal vez no nos recordamos, pues las fuentes primarias son aquella información que la obtenemos de primera mano. Es decir, consultando a las personas, a habitantes de la cuenca, consultando a las autoridades, consultando a grupos sociales. Mientras que las fuentes secundarias son documentos ya sistematizados. Los cuales podemos encontrarlos, por ejemplo, en un plan de ordenamiento territorial, en un plan de manejo, en un plan de acción, entre otros. La idea es que con esta información nosotros podemos tener un determinado acercamiento respecto a los problemas, por ejemplo, que tenemos, a las necesidades, a las causas de aquellos problemas. En definitiva, con qué información contamos dentro de este primer acercamiento a la información, valga la redundancia, y de ahí lo que deberíamos conseguir luego. ¿Por qué? Porque no toda la información ya está sistematizada. En cuanto a la planificación, en la medida en que se va avanzando es importante levantar más información, conseguir más información para tener una visión general de la cuenca. ¿Qué información levantar? Pues básicamente información de todo tipo. Esta información se encuentra relacionada sobre todo con la topografía, cubierta vegetal, uso actual y potencial, tenencia del suelo, tenencia de la tierra, climatología, producción, aspectos socioeconómicos, entre otros. Tengamos muy en cuenta entonces que cuando hablamos de recopilar información que ya se encuentra disponible, estamos hablando de sistematizar información. Cuando hablamos entonces del siguiente paso, por así decirlo, hablamos de la caracterización. En este sentido entonces, nosotros somos los que determinamos mediante esta herramienta, qué información tenemos en cuanto al establecimiento de parámetros. Esta información a veces no está contenida en el inventario o no es actualizada. Por ejemplo, cuando hablamos de una caracterización biofísica de la cuenca hidrográfica, a veces no todas las cuencas han sido estudiadas, por lo tanto esta información no se encuentra disponible y es el momento entonces de hacerlo. Para ello es muy posible que tengamos que levantar información o generar información. Levantar información, como por ejemplo, información de campo, cuando vamos a delimitar la cuenca, cuando establecemos puntos geográficos mediante una referencia utilizando los GPS, entre otros. Hablamos de la caracterización entonces de que esta información, aparte de ser levantada, tiene que ser interpretada. Tenemos que analizar la información para ver qué es lo que más nos es útil. Y aquí a veces es momento de llegar a contactar a estas fuentes de información primaria que estábamos haciendo, por ejemplo, las autoridades. Pongamos un ejemplo. Si en una cuenca hidrográfica tenemos un lugar en donde se den conflictos por el uso del suelo, generalmente si esto no ha sido ya identificado, pues las personas que mejor nos podrían proveer de esta información, pues son las autoridades o así mismo los involucrados en el conflicto. Entonces es importante que hagamos este tipo de caracterización para levantar de forma completa lo que está sucediendo en la cuenca. El trabajo de campo es muy importante en la caracterización, porque a través de él podemos conseguir la información que estamos necesitando. Podemos hacer una especie de clasificación de la información que estamos necesitando para la caracterización y podemos decir que se puede hacer una caracterización de aspectos biofísicos y una caracterización de aspectos socioeconómicos. Como ustedes pueden ver en pantalla, los aspectos biofísicos justamente son aquellos elementos que están aquí considerados. Adicional a esto, tenemos que tener en cuenta de que nosotros ya sabemos cómo realizar un análisis morfométrico, cómo realizar un análisis de morfometrías de drenaje, a lo que se suma la necesidad de contar con información de la calidad, cantidad de agua que se genera en la cuenca, el estado de conservación de la cuenca o el estado ambiental de la misma. ¿Por qué razón? Porque justamente si ustedes recuerdan, lo más importante que genera la cuenca, pues es el agua. Entonces, si no conocemos cuánta cantidad y en qué condiciones se encuentra la misma, pues no tendríamos la información completa. Del otro lado, tenemos la caracterización socioeconómica. Si recuerdan, un elemento muy importante para el manejo de las cuencas es el ser humano. Entonces, debido a las necesidades satisfechas o insatisfechas, el grado de impacto que podría generar sobre la cuenca. justamente por lo mismo es de que tenemos que hacer una caracterización en todos los aspectos y otros más que los que vemos aquí en pantalla. Tengamos en cuenta de que todos estos parámetros podrían variar, es decir, algunos podrían ser mucho más útiles que otros. Todo depende de la realidad del lugar que estamos analizando y también de la disponibilidad de la información. No por eso significa de que si necesitamos alguna información, tengamos que inventarla, por así decirlo, sino que debemos levantar lo que estamos necesitando. Luego de eso evaluamos todo lo que tenemos en función de hacer una comparación con un patrón de referencia, es decir, de lo que nosotros queremos que suceda en la cuenca. Y el criterio de desear una cuenca, por ejemplo, una cuenca en buen estado de conservación, pues dependerá de lo que nosotros vayamos a proponer en el manejo. La idea de esta evaluación es contar con una información que nos permita saber cómo ha cambiado la cuenca, qué impactos ha sufrido, qué elementos han cambiado, cómo se han enfrentado estas situaciones, si existen amenazas ahora mismo, si pueden existir amenazas a largo plazo. Todo ello es importante trabajarlo con las comunidades porque ellos conocen de forma clara lo que está sucediendo. Tengamos en cuenta de que nosotros somos los técnicos que vamos a trabajar en la cuenca. Sin embargo, los que realmente conocen de la realidad de la misma son los habitantes, quienes están día a día viviendo en la cuenca hidrográfica. La evaluación nos dará entonces un análisis bastante profundo de lo que puede ocurrir en la cuenca y eso nos puede servir para plasmar las soluciones de las diferentes problemáticas en el plan de manejo. Finalmente, entonces, con todos estos elementos construiremos el diagnóstico que nos dará a conocer lo que dice ahí el estado del arte, es decir, cómo se encuentra la cuenca, las causas que llevaron a generar estos problemas, las situaciones que han cambiado en función a los patrones de comparación y un estado deseado de cómo queremos la cuenca futuro. Esta situación se suele llamar justamente como un diagnóstico situacional. En cuanto al diagnóstico situacional, entonces, lo que tenemos es que básicamente, como se hace cualquier diagnóstico, conocer cómo se encuentra la cuenca, lo que decíamos justamente del estado del arte, y no sólo significa recopilar o sistematizar la información, sino que también saber cuáles son las razones que se tienen para que la cuenca se encuentre así. Tengamos en cuenta de que los diagnósticos se hacen de forma interdisciplinaria, es decir, aquí no solamente funciona el trabajo del gestor ambiental, sino que éste justamente tiene el rol de combinar el trabajo de los restos de profesionales para poder obtener mejores resultados. Y de esta forma, establecer un plan de manejo más adecuado, más real, más rico en cuanto a la información de la problemática y también de las propuestas de solución. Este diagnóstico, entonces, relacionando la caracterización que habíamos hecho, se puede hacer en aspectos técnicos y en aspectos sociales, que es lo que ya indicamos anteriormente. Tal vez para dar una información de qué elementos diagnosticar, pues les presento a continuación algunos de ellos. Son bastantes, así que no nos vamos a detener en analizarlos cada uno de ellos. Sin embargo, podemos tomar uno, por ejemplo, el uso del suelo. Si estamos hablando de un diagnóstico en cuanto al aspecto técnico del uso del suelo, es importante ver dónde se encuentran los terrenos de cultivo, dónde se encuentran los terrenos ocupados por el ser humano, cuáles de ellos, por ejemplo, están destinados a hacer pastizales, plantaciones, zonas de conservación, etc. Esto les sonará muy relacionado con lo que se refiere al ordenamiento territorial. Y es justamente porque el plan de manejo de una cuenca hidrográfica tiene que ir en comunión con un plan de ordenamiento territorial. Los dos son complementarios. De hecho, el plan de manejo de la cuenca debería funcionar de acuerdo a la clasificación del territorio en cuanto a su potencial. Asimismo, entonces, esto nos puede dar como resultado de generar mapas. De hecho, decíamos en algún momento que el diagnóstico es justamente algo bastante complejo, pero que para poderlo comunicar se pueden generar mapas que pueden ser de bastante ayuda para informar a quienes no están relacionados con un lenguaje técnico. Tenemos ejemplos como mapas de uso del suelo, de riesgos, de aptitud del suelo, mapas de formaciones ecológicas, de formaciones ecoregionales. En cuanto al diagnóstico de aspectos sociales, pues tenemos algunos elementos también que ustedes pueden ver en pantalla. Tomemos, por ejemplo, uno de ellos, la problemática. Es importante conocer cuál es la problemática que se genera en el territorio de la cuenca. Por ejemplo, con las pendientes, las pendientes del terreno. Algunos son propensos a deslaves, algunos pueden estar en zonas de riesgo donde están ubicados asentamientos humanos. ¿En qué afecta, por ejemplo, los ingresos económicos de la productividad del suelo? Entre otros elementos, por ejemplo, la minería. ¿Dónde se encuentran estas actividades mineras? Si estos afectan o no a la economía local. Si las personas dependen de esta actividad, entre otros. Tenemos entonces toda esta información que podría ser útil para levantar en cuanto al diagnóstico situacional de la cuenca hidrográfica. Con esto, entonces, hemos llegado al fin de este microvideo, esperando de que les sea de utilidad para no solamente construir un plan de manejo, sino que también para comprender cómo funciona esta herramienta muy importante para conocer cómo se encuentra la cuenca hidrográfica. Sin más, les agradezco por su atención y nos vemos en otro microvideo. Hasta pronto.